¡Suscríbete! ¡Gitanos y baños, vamos pa' verle! ¡Gitanos y baños, vamos pa' verle! ¡Que nacemos en mi niño, madre! ¡Que nacemos en mi niño, madre! ¡Gitanos y baños, vamos pa' verle! ¡Gitanos y baños, vamos pa' verle! En la cerca no sé mi niño Manuel 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 Arme los tres reyes ya se enteren y volvete a la cara, mi niño, mi vecina Vita no, vita no, 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 no No, 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 no de la araña, cayó la Virgen María, al hijo de su extraña María, te quiero María, María, te quiero María, te quiero María. María tiene su cuarto, como las cordas del agua, María tiene su cuarto, como las cordas del agua, porque en la calle nueva, ala y no, una fragua María, te quiero María, 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 te quiero María, María, te quiero María. María tiene su cuarto, como las cordas del agua, y no, una fragua María, te quiero María. María tiene su cuarto, como las cordas del agua, María, te quiero María. María tiene su cuarto, como las y no, una fragua María. ¡Gracias! 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 Los pajarillos cantaron, tiernos de los coles, pero mira como bebé, los peces he mentido, pero mira como bebé, volver a los matillos. Bebé, 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 no hay pena de ver, los peces he mentido, porque la yos la que. Bebé, bebé, bebé. Bebé, 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 no hay pena de ver, los peces he mentido, porque la yos la que. Pero mira como bebé, volver a los matillos. Pero mira como bebé, volver a los matillos. Bebé, 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 no hay pena de ver, los peces he mentido, porque la yos la que. Porque la yos la que. Porque la yos la que. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!